¡Ahhh! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Yo mero, el mero mero culero Y cuando quiera, aquí lo espero Y donde lo tope, pues hay mero Si ya sabe de qué lado me rosa la truce, hombre Del que me cuelga la riaca Miro pinche cartel de salta la verga, compá